El último dragón, una apuesta a la que Televisa le está poniendo todo su empeño, impactó a los cibernautas con una nueva revelación sobre Idina Baeba y Renata Notni. ¿Qué es el youtuber Alejandro Zúñiga? ¿Qué es el youtuber Alejandro Zúñiga? Es una actriz que batalló mucho, que se ganó sus oportunidades y que no ve cuál es el motivo de quitarla para darle el trabajo a Idina Baeba. Alejandro Zúñiga asegura en el vídeo que la decisión de poner a Idina Baeba podría tratarse de un error, pero esperará a ver el rumbo que tomará la emisión más adelante para tener un punto de vista más certero. El clip sobre las impresiones de Alejandro Zúñiga en relación con el último dragón y el papel estelar de Idina Baeba recolectó más de 6.000 reproducciones, 196 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Fotografía, YouTube con información de Alejandro Zúñiga. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Sip-Sax ли, no, na, no, na, no veer.